Gobierno del Estado, generando bienestar. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador Gavino Cue, formalizaron el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente, con lo que inicia oficialmente en 133 municipios de Oaxaca la Cruzada Nacional contra el Hambre. Durante el acto, la titular de la Sede Sol indicó que este acuerdo, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, permitirá coordinar esfuerzos y presupuestos para hacer de Oaxaca un Estado más justo y equitativo. Reiterar su compromiso con Oaxaca, trabajando porque así es como podemos potenciar nuestros esfuerzos. Con esta estrategia, se protege el derecho a la alimentación de los y los oaxaqueños, incluyendo a esta cruzada, para lograr un país más sano, más justo e igualitario, dijo el gobernador. Una trascendente herramienta que nos permitirá fortalecer la política de desarrollo social y humano en la entidad de hacer de la buena alimentación un derecho para todos. La Cruzada contra el Hambre bonificará a más de 250 mil oaxaqueños y confluyen 19 dependencias federales a través de 70 programas sociales. Gobierno del Estado, generando bienestar.